No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus cunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quien eres por si un día lo olvidas Porque haría eso y más Y si no existiera yo te inventaría Tu mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Acesta a mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que te trajo yo yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existiera yo te inventaría Y si no existieras yo te inventaría Tu mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas Pues te las merecías Pues te las merecías Gracias le doy a Dios por quererme en tu compañía Pues te las merecías Si la luna fuera mía Yo de la garita Pues te las merecías Oye, mi moreno Mi amor ¡Cógelo! Yo si no existiera yo te inventaría Tu mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Pues te las merecías Lo que te las merecías